TELDE Este lunes día 31 de octubre, TELDE se convierte en la capital de las tradiciones. Celebramos la Noche de los Finados en la ciudad de TELDE, en el casco histórico de la ciudad. A partir de las 7 de la tarde estaremos en el rincón Placidofleita con la Noche de Tradiciones, con las parrandas, las castañas, los bailes, en fin, con las tradiciones propias de la Noche de los Finados. Y también en la Ermita de San Pedro Martí tendremos una representación de la Noche de los Finados, una noche distinta con diferentes escenas. Y luego para ya finalizar tenemos a partir de las 22 horas un concierto en la Plaza de San Juan, un concierto con los 600, con Ariste de Moreno y la banda Cien Bancos. Con lo cual va a ser una noche completa y desde aquí vamos a aprovechar para invitarles a todos a participar, para que vengan a TELDE a que disfrute de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, de la música, de la gastronomía y en definitiva de nuestra ciudad. Y en el río de mi sangre, para el futuro y el ayer. Soy América y Europa, mis raíces verdes. Soy Atlántico y silencio...